La espantación podríamos decir del espíritu de pobreza. Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Tal fue la terrible exclamación del Señor al comprobar el apego excesivo que el hombre rico demostraba por sus bienes terrenos. Dedijemos pues este comentario a la consideración de lo que es la pobreza en el cristianismo. Cuando hablamos de pobre es necesario saber primero qué quiere decir esta palabra en el lenguaje de la escritura. Al comienzo la palabra pobre significaba poco más o menos lo que significa entre nosotros. Una persona desposeída de bienes y en ocasiones incluso explotada. Así por ejemplo era pobre en este sentido el pueblo judío oprimido por el faraón en Egipto. Y Dios lo sacó, lo salvó de esta opresión. Pero con el tiempo la palabra fue tomando un sentido más espiritual, haciéndose sinónimo de justo o de humilde. Y así se pasó de un sentido más bien social a un sentido predominantemente religioso. Los humildes aparecían como los predilectos de Dios, no solamente por causa de su pobreza, sino también en razón de su actitud religiosamente despojada, a la que su pobreza los orientaba en relación con Dios. Los que buscaban a Dios, los que a Él se dirigían con espíritu sencillo, esos eran los pequeños, esos eran los pobres y los humildes. Aquellos que según dice Jeremías ponían su fe en el Señor, precisamente porque en el Señor tenían su única esperanza y no en los hombres. Su única esperanza. El pobre era aquel que se sometía, pues, con simplicidad a la voluntad divina. Claro que a ello lo inclinaba el saberse sin recursos. Por no tener bienes en la tierra, el pobre se sentía proclive a apoyarse en todo Dios, su única esperanza. Tal fue lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la pobreza. Jesús era, en cierta manera, el desefoque de todo el Antiguo Testamento. Toda la enseñanza del Antiguo Testamento concluye en la enseñanza de Jesús y concluye en la persona de Jesús, porque Cristo mismo es el pobre por excelencia. Como decíamos en el retiro hoy, Cristo no dijo solamente, sino que dijo e hizo. A diferencia de nosotros, que tantas veces decimos nuestra fe y obramos a paz, Cristo dijo e hizo, Cristo habló de la pobreza, pero Él fue a su vez pobre, el pobre con mayúsculas, el pobre por excelencia. Él que nació en la pobreza más absoluta entre animales. Él que durante treinta años vivió humildemente, no teniendo siquiera en ocasiones donde reclinar su cabeza. Él mismo que enseñó de manera sacante, que simultáneamente no se podía servir a los señores, a Dios y a la riqueza. Especialmente en su pasión, Jesús es el pobre, aquel que Isaías había descrito el sueño proféticamente como un hombre sin belleza, objeto de desprezo, varón de dolores, que no grita ni protesta y levanta su voz en medio de la multitud, aquel que como un cordero es llevado al matadero sin abrir la boca. Él es el pobre del Señor, sobre el cual recaljeron todos nuestros dolores. Él es el que fue trasfasado por nuestros pecados. Él es aquel en quien se ensañó el castigo que sólo nosotros habíamos merecido. Más aún, como dice hermosamente San Pablo, su pobreza será nuestra riqueza, porque Dios que es infinitamente rico se hizo pobre por nosotros hasta la muerte, así al resucitar de la muerte nos va a enriquecer con su pobreza. Hasta acá hemos considerado el tema este de la pobreza a lo largo de las escrituras, partiendo del Antiguo Testamento y culminando en Cristo, el pobre por autonomía. Pero la cosa no acaba acá, porque también a nosotros Dios nos exige el desprendimiento de la riqueza, nos exige el desprendimiento propio de la pobreza y al parecer nos lo exige como si fuera necesario para la misma salvación. ¿Qué quiere decir ser pobre? Ser pobre no significa carecer de dinero. Las riquezas no son un mal en sí y Cristo de eso ha exigido a todos los hombres el abandono efectivo de las riquezas. Lo que Cristo sí nos exige a todos sin excepción es un desapego afectivo de las riquezas. Y el aventurado, los pobres espíritus, ha dicho el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya que aquel que se apega con exceso a las riquezas, fácilmente se hace incapaz de percibir el valor de las cosas sobrenaturales, podemos pues decir que la primera característica del verdadero pobre espíritu es la estima de los bienes superiores por encima de todos los bienes terrenos, de todos los bienes mundanos. El que ama la riqueza fácilmente se afilja en esta tierra, se siente en ella demasiado cómodo en esta tierra y se olvida de lo único necesario, se olvida de su vocación suprema. Es cierto que no le es imposible a un rico entrar en el reino de los cielos. Para Dios todo es posible, se nos dice en el Evangelio de hoy. Pero considerando las cosas humanamente, y aun como nos enseña la experiencia, aparece como algo bien dificultoso. ¿Qué difícil será para los ricos entrar en el reino? Lo dijo Jesús. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una buca que para un rico entrar en el reino de Dios. También el rico podrá salvarlo. Pero con la condición de que conserve su corazón libre, libre de ese apego desordenado al dinero que lo aprisiona como una paloma que le impide volar. Esa atracción, ese apego desordenado al dinero que es una de las características del hombre infío. Deberá, pues, guardarse de toda avaricia, reconociendo lo poco que vale las esplímeras riquezas humanas, tratando más bien de hacerse rico, pero a los ojos de Dios. Porque el reino de Dios no ha sido hecho para los que tienen almas vives, almas de esclavos, almas de personas que se atan al dólar. ¿Quiénes son estos esclavos? Los que se someten a las cosas. Los que ponen sus cosas por encima de Dios. Los que se fabrican ídolos y se arrodillan delante de ellos. Las verdaderas riquezas, amados hermanos, no son los bienes que regan. Y el peligro del rico es que limite su deseo a lo humano, que se contente con los consuelos que el dinero hace posible, cuando en realidad cada cristiano debería saberse, en cierto modo, un peregrino, una persona de paso por este mundo, porque su verdadero tesoro está en el cielo. Tal es, pues, la primera característica, podríamos decir, del espíritu de pobreza. Valorar más las cosas sobrenaturales que los bienes de la tierra. Al revés de lo que hace la mayor parte de la gente, por cierto. Para ellos no es menester, puede hacerse pobre, en sentido clasifista, proletario. Puede ser uno millonario, rico en dinero, pero realmente desprendido, pobre en espíritu. Puede uno, por el contrario, ser proletario, pobre en dinero, pero rico, desfile, hábito de ganar. Hoy día tenemos por Padre Abraham, humilde es aquel que no se glorifica en sí mismo, sino que se gloria en el Señor. El mundo moderno está lejos de esta actitud. Es un mundo que no espera la salvación de lo alto. Cree que a fuerza de músculo, cree que a fuerza de psicología, de progreso científico indeferido, podrá llegar a su perfección. Hombres modernos, que no se quieren pobres, sino ricos en su ciencia, en su técnica, en su libertad, un mundo así, es un mundo que se cierra a Dios, un mundo esencialmente orgulloso. No concitamos pues con este mundo soberano. Seamos humildes como María Santísima, y damos con ella que Dios mire nuestra humildad de esclavo, que si es, dale su voluntad hacia Él, quien en nosotros haga grandes cosas. Termina el Evangelio de hoy con una frase consoladora de Cristo, especialmente para nosotros, llamados a nuestro santo, y que ha dejado, nosotros, le dijo Pedro, Señor, hemos dejado todo, precisamente. Nosotros no nos hemos apegado a nada. Jesús le responde, el que ha dejado padre, madre, hermanos, casas, estancias, por mí, recibirá ciento por uno en esta vida. Y así es. Nosotros hemos dejado muchas cosas, y las tenemos que cada vez ir dejando más espiritualmente, todas esas cosas. Hemos dejado padres, hemos dejado hermanos, hemos dejado posibles hijos, pero encontraremos en el mundo muchísimos más hijos como sacerdotes, seremos padres espirituales, seremos hijos espirituales de la Virgen, seremos esposos de Cristo, etc. Tendremos todo lo que hemos dejado con creces, pero, como dice Jesús, en medio de persecuciones. Eso sí. Nuestra alegría no puede ser una pura alegría humana, de diversión y de espolgorio, de darnos todos los gustos en la tierra, aun habiendo abandonado tantas cosas, sino que es en medio de las persecuciones, así será nuestro gozo. De todos modos, digamos este trabajo del gozo interior, cada vez nuestro corazón se va descendiendo, no solo exterior, sino interiormente de todas las cosas, hasta pegarlo y adherirlo a solo Dios. Vamos a seguir el santo sacrificio de la misa, y nos acercaremos pronto a recibir el cuerpo de Jesús. Él vendrá a nosotros precisamente con aspecto pobre, con aspecto humilde, tras las apariencias sacramentales del pan y del vino. Pidámosle que nos enseñen a valorar la pobreza, esa pobreza que es comparable a esa sabiduría de la que se nos hablaba en la primera lectura de hoy, preferible al centro y al trono, y en cuya comparación nada en toda la riqueza del mundo, de esa pobreza que nos procurará un tesoro en el cielo, y en cuya comparación nada en toda la riqueza del pan y 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 del pan.